Este mes de junio se cumplió un año del estallido del caso La Polar, que no solamente afectó a miles de clientes que fueron repactados unilateralmente, sino que también a inversionistas e inversionistas minoritarios que perdieron prácticamente todos sus ahorros. Estamos hoy día con una de las representantes de estos accionistas, con Bárbara Salinas del estudio Clients, que representa unos 380 minoritarios. Para preguntarle en qué van los avances de este caso, Bárbara, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Francisco. A ver, entendemos que una de las responsabilidades que se están persiguiendo es la responsabilidad que les cae a las corredoras de bolsa por haber recomendado estas acciones de La Polar. Entendemos también que hay un estudio. ¿En qué va eso? ¿Cómo se ha avanzado y cuáles son las expectativas? A ver, primero hay que tener en cuenta que acá son dos aristas distintas. Una es la arista penal, y en esa arista el grupo de accionistas que yo represento hemos sido tremendamente activos en términos de solicitar muchas diligencias al Ministerio Público con aras o con miras a qué? A obtener en definitiva medios de prueba suficientes que nos lleven a un tribunal civil a obtener los resultados que son las indemnizaciones de reparación a los accionistas minoritarios. Y en el caso concreto de las corredoras de bolsa, la mayor queja que nosotros hemos recibido de parte de estos accionistas tiene que ver precisamente con las recomendaciones que le hicieron las corredoras respecto de adquirir este portafolio de La Polar. Es decir, hay casos que francamente rompen los esquemas o los paradigmas que son muy clásicos en los asesores de inversiones, a tal punto que se le aconsejaba a un accionista invertir todo su dinero, es decir, cero diversificación de riesgo en acciones de La Polar. Pero desde el punto de vista penal, nosotros lo que hicimos fue solicitar una serie de diligencias al Ministerio Público, que en el fondo tienen que ver con estudiar el comportamiento que tuvieron todas las corredoras de bolsa con respecto a las acciones de La Polar. Es decir, un efecto manada, de cierta manera, ¿no? No necesariamente, fíjate, porque nosotros sabemos que hay corredoras, por ejemplo, que aquí tiene que ver también con un tema de legislación, con la ley de mercado de valores, en el sentido de que las corredoras hoy día, a mi juicio por lo menos, tienen un conflicto de intereses en tanto pueden comprar y vender acciones tanto por cuenta propia como para un portafolio propio. Desde esa perspectiva, entonces, surge la duda de ciertas corredoras que habrían, o existe, digamos, la información, que se habrían desprendido de un portafolio propio importante antes del día 9 de junio, al mismo tiempo que continuaban con las recomendaciones a sus clientes de comprar o adquirir acciones de La Polar. Por lo tanto, esa situación fue la que a nosotros nos hizo solicitar estas diligencias al Ministerio Público reiteradamente, la solicitamos al Depósito Central de Valores con la idea de ir, como te digo, ir viendo, haciendo una radiografía completa, porque hay corredoras que hay que decirlo, que tampoco, nunca tuvieron un portafolio propio con acciones de La Polar. Hay corredoras que jamás recomendaron acciones de La Polar. Y eso también da cuenta de que la lectura que hacían unas u otras corredoras, es decir, si bien de cierto eran divergentes, pero daban también para entender de que acá hay una recomendación tal vez no efectuada con los mejores estándares o cánones de que uno pudiera esperar como público. Bárbara, ¿qué es lo que están buscando con esto? A ver, directamente nosotros, desde el punto de vista penal, lo que estamos buscando es establecer de manera objetiva, a través de este peritaje, que si existió o existe alguna corredora que efectivamente se haya desprendido el portafolio propio antes del 9 de junio, al tiempo que mantenía la recomendación de compra, que dé explicaciones al fiscal y al Ministerio Público del porqué esta divergencia. La lógica indica que estas corredoras debieran mantener el mismo criterio, tanto para sí, es decir, su portafolio propio, como para las recomendaciones que hacían el tercero. Supongamos, y hagamos un poco de ficción, de que este peritaje arroja un resultado en ese sentido, lo que tendríamos acá si nos abre una arista también del punto de vista penal en contra de estas o determinadas corredoras, porque acá a mi juicio podría darse el delito de uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado. Eso es lo que están buscando en el fondo, probar al final del día. Nosotros queremos saber quién es quién en las corredoras de bolsa, quiénes actuaron éticamente, quiénes tuvieron conflictos de intereses o no y quiénes en definitiva, si es que se da esa figura como lo acabo de señalar, han incurrido o son potenciales formalizados en el caso laboral. ¿Quiénes son los que están siendo peritados en este estudio? Todas y cada una de las corredoras de bolsa que existen en Chile. Todas. El peritaje, para el que goce de la objetividad necesaria, tienen que contemplar y considerar todas las corredoras desde un periodo bastante considerable de tiempo, antes del 9 de junio, por cierto, y luego hasta un mes después, más o menos, del estallido del caso, y van incluidas todas las corredoras de bolsa, porque lo contrario, se podría entender que carece de objetividad el peritaje o que sería una suerte de cacería de bruja respecto de una o determinadas corredoras de bolsa. ¿Cómo se está haciendo este peritaje con información pública o también han tenido acceso alguna de las corredoras? No, no. Lo que pasa es que acá, primero, se tienen en cuenta todas las diligencias y la información que ya está en la carpeta investigativa, que fue la que nosotros solicitamos hace muchos meses atrás. Y por otro lado, ya hay una coordinación entre el equipo que está llevando a cabo este peritaje con los mismos fiscales y con el equipo de asesores de los fiscales, en términos de que si ellos requieren mayor información, la van a solicitar directamente al Ministerio Público. En ese sentido, hay que recordar que el Ministerio Público, como ente persecutor, tiene la facultad de hacer o de enviar requerimientos de información a cualquier entidad, sea pública o privada, y no se puede negar a entregar esta información. ¿Por qué, en el fondo, hay un fiscal detrás que es una orden judicial, por decirlo de una manera más coloquial? Claro, sí. En el fondo tiene un peso, digamos, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, de manera tal de que no se puede negar, por ejemplo, un oficio de la Superintendencia de Valores y Seguro, el señor Superintendente, no se podría oponer a evacuar esa información. ¿Cuál es la expectativa en términos de tiempo? Entiendo que es la USATS la que está haciendo este estudio, este peritaje en la Escuela de Contadores Auditorios, ¿no? Exacto. Es un centro de investigación, un centro internacional de investigación científica o de las ciencias de la contabilidad, creado por la Universidad de Santiago. ¿Y cuándo podrían tener algún resultado de este peritaje? ¿Cuándo podría estar más o menos listo? ¿Cuántos han demorado hasta el momento? Es complejo determinar los plazos y los tiempos, Francisca, porque acá la idea es que ellos trabajen con toda la información y con la tranquilidad que requieren. Evidentemente que ellos están muy conscientes dentro de los plazos que están marcados por los hitos, digamos, dentro del proceso de la formalización cuando se fija un plazo de investigación que entendemos que vence originalmente en el mes de agosto de este año. Sin perjuicio de ello y por el mismo motivo, nosotros al proponer esta diligencia peritaje, solicitamos a la Fiscalía que separara la carpeta investigativa, así como se hizo en su oportunidad con Price, la separara también respecto a las corredoras. Por la sencilla razón de lo que no queremos nosotros es que en términos de tiempo, porque si se cierra la investigación en la causa a la lista principal, nos veamos afectados en términos de no tener el tiempo suficiente para poder terminar o que los peritos en este caso concluyan con su informe. ¿Qué pasa con las clasificadoras de riesgo? ¿Las están investigando también? Sí, también. Nosotros hemos pedido bastantes diligencias respecto a las clasificadoras de riesgo, que dicen relación fundamentalmente con la entrega de información adicional, porque aquí hay que entender que las clasificadoras de riesgo, si bien es cierto, hacen su labor basados en los informes de auditoría externa, en este caso puntual de Price fundamentalmente, también tienen un valor agregado. Ellos, por ejemplo, tienen que solicitar un plan de negocios a la empresa que están clasificando y una serie de otra información adicional de acuerdo a sus propios reglamentos y a la normativa de la superintendencia. Y lo que nosotros solicitamos directamente al Ministerio Público fue el envío de toda esa información y que se informara el fiscal cuáles fueron los criterios, los pasos y, en definitiva, toda la labor que hicieron las clasificadoras de riesgo para arribar a esa conclusión y, en definitiva, clasificar a las empresas de la Puebla como la niña bonita del mercado que nunca fue. Esa es la realidad. Entonces, y Price, también lo están siguiendo, ¿no? Ustedes. Sí, nosotros también. Hemos solicitado, y vamos a insistir en una diligencia que ya es conocida, hemos solicitado especialmente a las cartas de control interno de Price, que es un documento tremendamente relevante porque dice relación con las observaciones que tiene que haber hecho la auditoria externa antes de la confección y aprobación posterior de los balances y los estados financieros de la compañía. ¿Qué les parece esto de que Price haya demandado a la Polar? La verdad es que a mí me parece que es una cortina de humo tremenda. Si bien es cierto, para nosotros los abogados son distintos pasos o estrategias judiciales, pero nos parece que carece de todo sentido de mandar a una compañía aduciando que producto de este escándalo y el fondo no es más que la negligencia de la propia auditoria externa, hoy día ellos traten de dar vuelta a la situación y sostener de que ha sido por culpa de empresas de la Polar que han perdido clientes. Price ha perdido a los clientes solo y de una manera muy sencilla, no haciendo las cosas correctamente ni cumpliendo con las exigencias que establece la ley como auditoria externa. Por lo tanto, yo creo que esa demanda sin perjuicio que prospere, que tenga su curso y que va a seguir adelante en un juicio civil, nosotros pensamos que es sencillamente una cortina de humo, no es más que eso. Entiendo que en este momento el caso de la Polar está en la fase penal. Así es. ¿Debería estar alrededor de agosto una primera sentencia, o no? No, en agosto vence el plazo de investigación fijado originalmente por el tribunal. ¿Proceso penal? Proceso penal. ¿Después vendrían las acciones civiles? ¿No se pueden hacer simultáneamente así? Uno, eventualmente, uno ya podría demandar civilmente, en este minuto podríamos nosotros ingresar una demanda de un juzgado civil. Exacto. Y nosotros, y no es ningún misterio porque es una lógica bastante simple, lo que estamos esperando también es precisamente el resultado de este peritaje, obtener otros medios de prueba que nos van a permitir llevar estas demandas civiles a un tribunal, ¿verdad?, con un mayor sustento probatorio porque ahí se invierte la carga de la prueba y somos nosotros como demandantes los que tenemos que acreditar lo que estamos aseverando en el tribunal para efectos de obtener las indemnizaciones. Por lo tanto, en cuanto a tiempo, se estima que este juicio penal, y se estima, lo digo porque puede variar un poco, tendremos sentencia más o menos en el mes de enero o tal vez febrero del próximo año, considerando que falta el cierre de la investigación, se estima que serán tres semanas más o menos de audiencia preparatoria y luego unos tres meses de juicio oral. Y eso sin considerar que las otras partes o la contraparte recurra a nulidad ante la Corte. Entonces también hay un tema ahí. Nosotros las demandas civiles tenemos presupuestados presentables dentro de los próximos tres meses. Estamos en un proceso tanto administrativo como técnico de preparar, porque son muchos los demandantes, en el caso de los accionistas que nosotros representamos, por lo tanto esto requiere también de una organización administrativa no menor y de una estrategia jurídica también que hay que analizar con bastante cuidado. Si el peritaje no está listo, ¿igual se pueden ir presentando las demandas civiles e ir apoyando en la medida en que se van avanzando las pruebas? Eventualmente sí, pero no es lo ideal. Yo creo que el escenario ideal es... Porque la demanda es presentarla contra alguien en concreto, no contra la polar. Claro, no, por supuesto, nosotros nunca y lo descartamos absolutamente y los accionistas que nosotros representamos tienen total y absolutamente claro que la acción no va dirigida en contra de la polar por una razón muy sencilla. Esos accionistas son dueños de la compañía. Por lo tanto no tiene ningún sentido un asidero jurídico ni práctico demandar a la compañía de la cual soy dueña. Entonces también es importante tener claro a quiénes vamos a demandar sin perjuicio que ya hay una idea relativamente clara de cuáles son los responsables desde el punto de vista de la negligencia, a lo menos, y en qué término lo vamos a hacer y con qué orden lo vamos a hacer. Entonces estamos a la espera de recabar esos antecedentes, reunir más medios de prueba y tratar de ir, no digo de ganador al tribunal, pero por lo menos ir con un asidero bastante más. Más contundente, sí. Bueno, vamos a estar entonces muy atentos a cómo va avanzando esta investigación. Esperamos contar también contigo cuando tengan estos resultados y ya se presenten las demandas civiles. De todas maneras, yo creo que el resultado de ese peritaje va a dar mucho que hablar y va a marcar un hito de seguro en nuestro país y a propósito de este caso que ha sido tan emblemático. Sin duda, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Francisca. Y así cerramos esta entrevista en BFTB y yo los dejo invitados a una próxima.